La Interpol Dominicana capturó en la autovía del Este, provincia de La Romana, al ciudadano haitiano Lervi Belus, presunto miembro de la banda criminal 400 Mauoso. Según reportan medios de prensa, Belus estaba requerido por las autoridades de su país y junto a él fue detenido otro hombre de nacionalidad haitiana que lo acompañaba, quien fue liberado horas después tras ser desvinculado de las acciones delictivas de la mencionada banda. La Policía Nacional informó que al detenido le fueron ocupados cuatro pasaportes los cuales pertenecían a diferentes personas, una licencia de conducir, tarjeta de débito, un celular, una maleta con ropa de vestir y 2.450 dólares. El arrestado fue entregado a las autoridades de Haití para ser sometido a la acción de la justicia de su país. La banda que opera en Croix de Buqués, al noroeste de la capital, fue conocida por el secuestro en octubre de 17 religiosos de Estados Unidos y Canadá que asistían a la inauguración de un orfanato y es una de las pandillas más numerosas de Haití dedicada, entre otras cosas, al secuestro exprés. En otra información, el director de la Policía supervisó la noche del 24 y 25 de diciembre los patrullajes preventivos del operativo Navidad con moderación y responsabilidad 2022. Durante el 24 de diciembre, día de Nochebuena, no se registraron ningún tipo de muertes violentas en el país como resultado del despliegue de las fuerzas policiales en labores de patrullaje preventivo, los cuales fueron supervisados por el mayor general Eduardo Alberto Ten, quien supervisó toda la noche y madrugada a las labores preventivas en los principales barrios del Gran Santo Domingo. Las acciones desplegadas por el personal de la Dirección Central de Investigación permitieron apresar a 97 presuntos delincuentes y someter a otros 28 acusados de múltiples hechos delictivos. Cabe decir que la Policía Nacional implementa el operativo Navidad con moderación y responsabilidad 2022 para los feriados de Navidad y Año Nuevo. Por último, en San Cristóbal, desconocidos aprovecharon la noche del sábado para incendiar el vertedero que funciona en el Ingenio Nuevo al oeste de esta población. El alcalde José Montaz ha pedido una investigación exhaustiva para dar con los responsables del hecho que crea intranquilidad en la comunidad y dificulta las labores en esa zona. Calificó el suceso como criminal y solicitó a la Policía, Ministerio Público y Organismos de Seguridad del Gobierno iniciar una investigación para dar con los responsables. Igualmente pidió a las autoridades de medioambiente que colaboren en las investigaciones y actúen junto al Ayuntamiento para apagar el incendio. Es todo lo que tengo por el momento en cuanto a República Dominicana. Vanessa Vásquez, les informo.